Son por el tapo una experta y me entiendo a la otra área. Alón, vamos a hacer un sacrificio para comenzar con esta precipitación. Muy tarde, ya después de las 10 o 11 de la noche, porque partes de la delfía pueden estar experimentando esta precipitación invernal. Si estamos esperando nieve para algunos calendarios, precipitación lista para otros, y para el día de mañana, estos son condiciones que van a continuar en nuestra zona. Hemos tenido cielos mayormente nublados a través de toda nuestra área, pero en esas condiciones secas, por las temperaturas, sin lograr alcanzar esos altos 30 grados, y aún continuamos con esas temperaturas, por ejemplo, la de 36, el nuevo de la tercera y el de 37, y también en esos mediados 30 en el Valle de la Udina. Y ahora mismo, en los dos grados satélite, ese sistema, poco a poco, se va acercando hacia nuestra zona, pero todavía nos faltan algunas zonas con esas condiciones secas, pero de todas maneras, hemos emitido una pequeña alerta con un documento invernal, que es lo que va a ser matando nuestra área. Esta noche, quizás está un periodo de nieve, rápidamente se lo ocurre en nuestra área, pero el día de mañana, también se espera esta precipitación de nieve que se va a convertir en hielo, eso puede causar complicaciones en las vías. Mi propia intervención habló un poco más sobre exactamente qué va a estar ocurriendo esta noche. Estamos a la onda, y a regresar a la demanda, y por las dos y dos, lo que tiene que decir los 13, sobre las vacunas previas a virus, y cómo pudiera haberse afectado a su comunidad. Y por riesgo de que esta zona de emergencia, se van a erradicar un tipo de violencia en la entidad de campo. Te invitamos a que se aparte del Telefino 62 momento, nuestro nuevo espacio digital para las plataformas de GoCube y Apple TV. Únete a la formación de el cuadro usando el hashtag Telemundo 62 y lo que asegura en nuestro grupo de el cuadro. Ya regresamos. Para obtener el pronóstico del tiempo más exacto para tu vecindad, confía en el equipo correcto. El equipo meteorológico de primera abierta, por segundo año consecutivo, ha sido certificado como el más exacto en Televisión Hispana por Pueblo Rey en España. Un inmediato correspondiente que se ha ido a todos los pronósticos, evitándose esa actitud en temperaturas, precipitación, condiciones en sistemas, o de otro pronóstico por equipo que otros diga exactamente. Primer alerta del noticiero del 262. Y yo contigo. ¿No se vienes con el grupo? ¿En la mano? ¿En sillas? ¿En el sol? No se vienes con el grupo. 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 Espero que un guiador es malvamente empleado de nuestra compañía. No se vienes con el movimiento y la oportunidad. Paso por los meses de guiadores de oficios a un salario más alto. Una sea nuestra familia. No se vienes con el grupo. No se vienes con el grupo. no se vienes con el grupo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Santos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.